ahora les voy a enseñar un poco las reglas de perspectiva en Clip Studio por ejemplo acá en Clip Studio tenemos lo que son las reglas déjenme pillarlo acá reglas de perspectiva por ejemplo queremos que el punto de perspectiva esté ahí acá tenemos una perspectiva entonces yo por ejemplo creo una nueva capa acá arriba tenemos para que se ajuste la regla y también para que cuando yo pinte vaya acorde a la regla entonces por ejemplo yo acá tengo una regla de perspectiva y acá me sigue la perspectiva eso es básicamente lo más básico es de un punto de perspectiva entonces como acá está un punto de perspectiva lo que es la altura o sea el eje el eje y no se ve afectado son líneas paralelas porque hay un punto de acá tampoco creo que es solamente uno que viene desde acá sería desde entonces por ejemplo yo que tengo un punto de perspectiva y todo lo que esté que converja todo converge hacia ese punto de perspectiva lo que va en dirección a ese punto de perspectiva obviamente la altura no porque ese es otro plano y la este tampoco porque ese también sería otro plano y como es solo un punto de perspectiva tenemos por ejemplo un cuadrado por un punto de perspectiva ahí claramente se borraría esto igual me pasé un poco entonces tenemos un punto de perspectiva entonces claro ahora con dos puntos tendríamos que ir a la herramienta de reglas hacemos una perspectiva de ahí y la otra de acá entonces ya teníamos dos y nos respeta las dos por ejemplo acá tenemos un cuadrado que no esté tan deforme igual nos salió un poco deforme y tenemos las dos las dos reglas de perspectiva o sea las dos dimensiones perdón entonces lo que vemos nosotros es esto para que se desactiva es esto las las perspectivas las dos perspectivas es esto de acá cuando era una perspectiva solamente se veía esta parte pero ahora que son dos vemos esto entonces también por ejemplo si apretamos acá en objeto objeto 3D podemos modificarlo ok y bueno podemos crear nuestra cuadrícula igual iremos la malla por decirlo así los cuadrados o hasta planos es un poco difícil de ver si no estaba acostumbrado porque tendría que hacerlo de distintos colores pero no sé hay distintos planos con tres puntos de perspectiva que la verdad tanto no se suele usar por ejemplo ya tenemos los dos puntos de perspectiva la otra regla de perspectiva tendría que ponerse por acá abajo y tenemos tres entonces ahora por ejemplo y ahí tenemos las tres vamos a hacer un edificio por ejemplo que tenga la base y o desde acá desde acá la altura esto converge ¿no es cierto? y ahora los los pisos por decirlo de alguna forma quedará un poco deforme que ha visto desde arriba entonces ahí tendríamos como una perspectiva bastante deforme pero esto sería lo que son tres puntos estamos viendo acá sería el vértice creo voy a apuntar una imagen más ilustrativa tenemos nuestro nivel de de ojo de alguna forma otra forma más fácil pero primero les mostré la forma manual es ir a capa obviamente primero hacemos la capa donde queremos que esté la regla nos vamos a regla viñeta crear regla perspectiva acá nos pregunta si queremos una de un punto dos puntos tres puntos voy a crear una de dos puntos que es como la intermedia por decirlo así para mostrar igual lo que sería la malla no se crea una malla para que sea más visual y después bueno ustedes pueden probarlo con lo que es la de un punto y la de tres puntos para no complicar entender tanto el video pero acá podemos ya creemos una nueva capa mejor y nos crea automáticamente nosotros acá con este el ton de operación o sea la herramienta de operación podemos mover el horizonte esto si queremos que esté más lejos el punto de perspectiva quizás esto debí haberlo explicado antes pero bueno y claro algo que nos puede ayudar acá nosotros tenemos lo que el objeto primero seleccionamos acá con objeto tenemos que seleccionar la capa primero y este y entonces nos vamos a lo que son las propiedades de la herramienta hay que acordarse como dije vamos a operación esta cajita con el mouse objeto apretamos es la capa de la regla apretamos la regla y nos aparece en esta opción entonces podemos acá poner esta opción y nos sale la línea de la perspectiva derecha acá se me ocurrió un poco pero no afecta y acá la de la izquierda entonces no es que se ve como una cajita se ve como como una caja este sería claro el X y y este sería el Z que sería la profundidad nosotros podemos jugar con eso generalmente no lo gustan así porque estoy ocupando la caja 3D por la hora que la descubrí entonces bueno acá lo mismo podemos tirar líneas podemos tirar líneas acá acá queda más claro se ven como es la caja y acá arriba por ejemplo si nos lo ajustamos acá a la regla podemos hacerlo libremente si lo ajustamos a la regla a ver ajustar a regla especial si ajustamos a la regla especial nos tira la línea automáticamente aunque estemos en otra capa si es con regla especial esto y acá podemos hacer un cuadrado por ejemplo lo que nos lleva al siguiente video que voy a publicar o que va a aparecer acá o que voy a publicar próximamente el video después de este de las reglas sería un material 3D que nos hace esto automáticamente que nos inserta acá adentro nosotros podemos moverlo moverlo como queramos acá tuve un problema problema bueno por eso hay que hacerlo en orden pero básicamente creo que se entiende la idea con mi gran fail de acá ya entonces eso sería en torno a lo que son las reglas creo que no se me olvida nada traté de explicarlo lo mejor que pude de todas formas hay otros videos la forma es más la forma de promocionar mis videos mandarlos a otros videos bueno en el video que viene a continuación el material 3D voy a explicar más o menos cómo se puede usar esto para hacer cosas más elaboradas como no sé escritorios o materiales materiales 3D básicamente entonces o sea objetos perdón objetos en perspectiva y bueno ahí me salió un cuadrado aunque ahí creo que hice un poco de trampa pero bueno esto sería lo que son las reglas perspectivas cómo usarlas en Clip Studio algo el último detalle el último detalle y es que están trabajando y no quieren ver mucho esto un truquillo que se puede hacer vamos a archivo preferencias y acá regla unidad tenemos la opacidad yo le pongo 0 y desaparece pero aún podemos trabajar con esto entonces a alguien se le sea más cómodo como para trabajar con la perspectiva o lo puede poner más más suave un 5 acá puedes cambiar los colores también está más suave así que eso sería ver el próximo video que es del material 3D no sé si subiré subiré el día siguiente en una semana después y hago directo en Twitch no son la gran maravilla pero si quieren ir a visitar también hay un Discord de ahí voy a dar doy aviso en el Discord compartimos un poco está recién empezando se suben bocetos se suben ilustraciones hay gente hay incluso una categoría de animalitos bueno tienen el enlace a mis redes sociales el Instagram el Discord el Twitch nos vemos en un próximo video